Pequeñas joyas, así son las composiciones gastronómicas que competirán en la quinta edición del concurso de pinchos y tapas de Benidorm que organiza Abreca en colaboración con el Ayuntamiento y que se desarrollará a partir del sábado durante nueve días. En ese periodo de tiempo se podrá degustar en los establecimientos participantes cada uno de los pinchos o tapas por un precio unitario de dos euros. 26 son los restaurantes y mesones que competirán en esta ocasión y algunos de ellos han mostrado en la presentación que se ha realizado en el Castell que son capaces de crear auténticas maravillas. Hemos preparado una croquetita de boletos, lo añadimos con una crema de patata con queso parmesano, un aceite de albahaca ya le pondremos una tejita de queso también enmental encima y encima de la croqueta le hemos colocado también un poquito de crema de boletos. La gastronomía se ha convertido en una de las grandes apuestas promocionales de Benidorm, un elemento que complementa al resto y que cada vez tiene más peso. Bueno, agradecerles, agradecerles el esfuerzo que están haciendo los bares y restaurantes de la ciudad porque desde un principio, hacía cinco años, cuando llegamos a la alcaldía, el gobierno socialista, no había un solo evento en esta ciudad de gastronómico y ahora ya hay ocho eventos. Por tanto, fue una apuesta en complicidad con los propios restauradores para poner el Benidorm en el mapa de que teníamos eventos gastronómicos y todos estaban teniendo éxito. Este es fundamental porque el tapeo, el pincho, la tapa, es un modo de que los turistas, en este caso cercanos, de alguna valenciana de la provincia, de la comarca, va a generar la ciudad a hacer su recorrido y esto es importante también. Yo les quiero agradecerles el esfuerzo que hacen ellos porque no es fácil, lo comentábamos antes, el poner un precio único y ponerse todos de acuerdo para en un precio la misma tapa en todos los sitios, distinta tapa, quiero decir, y por tanto es importante. Vamos a seguir apostando por esto. El turismo es mucha variedad y nosotros, el turismo gastronómico, también creemos que tiene que tener una parte fundamental e importante en lo que es la oferta turística de la ciudad. El concurso de pinchos y tapas es una cita destacada, pero el calendario gastronómico de Benidorm es muy amplio y variado. Bueno, las citas gastronómicas que tenemos en las jornadas que organizamos este año concretamente son las jornadas de la cuchara, que ya han pasado, la feria de abril, que ha tenido muchísimo éxito, estas que estamos presentando hoy que son del pincho y la tapa y como veréis hay una gran calidad y muchísimos asistentes y nos quedan el día del turismo con tapas también por toda la ciudad, jornadas de la ruta del vino y las jornadas de los arroces, ya para culminación de este año. El jurado otorgará un premio a la tapa o pincho más original y otro a la tapa o pincho más vanguardista y las personas que han probado los pinchos durante la presentación han votado al ganador del premio a la mejor tapa.